El panorama es incierto para las alcaldías. El gobierno les adeuda 29 millones de dólares del pago del FODES de enero y febrero de este año. La situación es aún más complicada. Debido al atraso, 677 préstamos de 210 municipalidades ya se vencieron, lo que significa 4.5 millones de dólares. Y como generalmente ocurre, las comunas pequeñas son las más afectadas. Amarran lo que es el fondo, como es seguro que es de las municipalidades, el pago va hacia ellos, que lo cogen del ISTEN. Pero ahí se nos atrasa porque nos van incrementando el interés, que es bastante grande. Si se atrasa el FODES, incrementan los intereses. Correctamente. Por la falta del FODES, las alcaldías también tienen aprietos en otros compromisos. Tenemos créditos, ¿verdad? Cuando se hacen algunos retrasos de los pagos a las municipalidades, también eso trae retraso a los proveedores. Llámese estos combustibles, materiales de construcción. Es por eso que alcaldes de distintos municipios presentaron dos solicitudes en la Asamblea Legislativa. La primera es recomendar al Ministerio de Hacienda que cancela el FODES. Y la segunda, establecer una fecha específica de cada mes para que se haga efectivo el pago. No desconozco la situación grave que pasa en nuestro país en el tema fiscal y seguramente pues él tendrá problemas. Pero lo que queremos es que él pueda priorizar en el FODES alguna forma de pago para los señores alcaldes. Exhortar al Ministerio de Hacienda por el atraso del FODES será decisión de los diputados. Con imágenes de Eber Ábalos, informó Raúl Hernández.